La exposición Cigarreras de Alicante del pasado al presente homenajea la labor de las mujeres que trabajaron en la fábrica de tabacos con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y se podrá visitar hasta el próximo día 14. La muestra la componen una veintena de fotografías cedidas por el Archivo Municipal de Alicante que recorren la historia de la vida en la fábrica de tabacos de estas mujeres trabajadoras y que se puede ver en la Sala de Exposiciones del Centro 14, en la calle Labradores, hasta el próximo 14 de marzo. Con la exposición que inauguramos empezamos la agenda en torno al 8 de marzo. Entonces la agenda va a ir con un hilo conductor del pasado al presente. Esta exposición es como un reportaje de un día en la fábrica de tabacos. La colección, obra de Francisco Sánchez y las imágenes son de los años 30. La muestra recoge la importancia de las cigarreras en Alicante y de la historia que han plasmado para el recuerdo de la ciudad.